F*** Galdo! Rrrr! F***! F***, F***, F***! Dile, dile, dile! Biggie Tom, Tommy King, Biggie Tom, Tommy King! Dile, dile! F*** Di Ruini! Aló! ¿Quieres hablar ahí? Chombo! Eres mi enemigo, cierre la boca! Eres mi enemigo, cierre la boca! Eres mi enemigo, cierre la boca! Puede pelear en su cara, pero no su corazón! El rostro puede ser noble! El sicario, su profesor! ¡Vámonos! Lo llamas ya, capo, vacioso, mando! Madre, no llores! No llores más por mí! De mi intención, hacerte sufrir! Ayer hablaba con un... Dicen que un maleante por una mujer! ¡Como! ¡Como! ¡Como dice! ¡Rantangueale en el pasillo! ¡Coso terminamos! ¡Vámonos con las dos manos arriba! ¡La dos! ¡La mano! ¡Arriba! ¿Y qué dice? ¡Míralo ya! ¡Diyoki! ¡Revuélvelo! ¡Como dice! ¡Oh! ¡Como dice! ¡Honestamente que llene más plena! ¡Más plena! Y como es que dice Ay, 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 ¿cómo dice? Ay, 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 ¿cómo dice? ¿Y cómo dice, mi gente? ¿Cómo dice? Esa yal tiene una ¿De qué tamaño? Mira, enséñamela Y todo el mundo dice ¡Todo el mundo, todo el mundo! Y con la mano en el aire ¡Vamos pa' encima, Flechini! Sigue la flecha, sigue la flecha Sigue la flecha, sigue la flecha Sigue, sigue, pisa ¡Diviso, devuélvelo! ¡Diviso, devuélvelo! Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta Esta y nada más será bien. Pa-pe-pi-pa! ¿Cómo dice? ¡Chuuu! ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Oye! ¿Cómo dice? ¡Sigue! 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 ¡Milloki! ¡Revuélvelo! ¿Cómo dice? ¡Ale! ¡Oh! ¡Para esta vaina! ¡Para esta vaina! Por favor, pare esta vaina Ya me OrganisationRoz ¡Los amigos parecen eso! ¡Los amigos parecen eso! Todos y los amigos parecen eso! ¡Con la mano arriba! 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 ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Y amen a los bomberos! ¡Y amen a los bomberos! ¡Y man, the girls them want to kill their daughter! ¡Y como dice! ¡24, 7! ¡Droko! ¡Gad Bikini call me up the drummer! ¡Oye, como dice!